¿Qué es la institucionalidad en el organismo judicial? ¿Qué es la institucionalidad en el organismo judicial? No se repitan elecciones como las actuales, por ejemplo, en el Congreso de la República. Tenemos que pensar en diputados que trabajen en función de los intereses del pueblo. Entonces, cuando pensamos que se va a ir a CICIG en 2019 y está listo el Ministerio Público, yo creo que de todo el Estado y el sistema, el que está mejor preparado es el Ministerio Público. Y yo no sé si el resto del Estado y la sociedad misma está dispuesta a involucrarse y a exigir transparencia y a luchar contra la corrupción y contra la impunidad. ¿Qué es la institucionalidad en el organismo judicial? Por eso el Ministerio Público ha trabajado intensamente y los datos lo reflejan como nunca en la historia de la institución, la extinción de dominio. Porque sabemos que todos los delincuentes, todas las estructuras criminales tienen una economía ilícita, tienen empresas ilícitas para hacerse de dinero fácil. Porque no van a delinquir porque quieren hacerlo o porque desean hacerlo o porque no pueden hacer otra cosa, es que tienen una motivación que es hacerse dinero fácil. Por eso es que hemos trabajado fuertemente la extinción de dominio para atacar la economía de estas estructuras criminales. Una sentencia es importante, pero me parece que nos quedamos a la mitad del camino si no logramos llegar al dinero que manejan estas estructuras criminales a sus bienes y extinguirlos a favor del Estado para que ese dinero ilícito vuelva al verdadero dueño que es el pueblo de Guatemala. Y así hemos extinguido bienes de miembros de la línea de cooptación del Estado, del narcotráfico, del crimen organizado y esos bienes extinguidos están sirviendo a diversas instituciones del Estado. A veces hasta rivales son y en otras ocasiones se prestan colaboración o se utilizan unas y otras. Hay de todo en el mundo de la criminalidad hay de todo, lo que debemos de entender también es que ellos no tienen fronteras, mientras que los sistemas de justicia tenemos que actuar con base en asistencias y en solicitudes que deben de cumplir los requerimientos legales. Y el crimen organizado se mueve con mucha facilidad entre nuestros países y adentro en el territorio nacional. Obviamente tenemos idea de qué estructuras están operando, las tratamos de investigar de acuerdo al fenómeno criminal. De esa cuenta hemos desarticulado muchas estructuras criminales durante estos cuatro años. Gracias por ver el video.